Música Ustedes habrán escuchado hablar acerca del TDAH o Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad. O tal vez no. Para los que no saben, el TDAH es un trastorno en la atención que no permite que la persona se mantenga concentrada por mucho tiempo. Ya sea en la escuela, en el trabajo o en su vida social. Además, al tener hiperactividad, provoca que la persona se mantenga en movimiento todo el tiempo. Yo viví muy de cerca el TDAH con un niño de 5 años, el cual la familia empezó a ver que tenía actitudes raras a comparación de los demás chicos de su edad. Sus padres empezaron observando que el niño se dispersaba cuando jugaba, cuando le hablaban no prestaba atención a lo que le decían y no paraba de moverse. Cuando este niño entró al primer grado, esto se intensificó mucho más. Porque el niño no copiaba, no hacía la tarea y no estudiaba. Ante esto, el colegio le decía a los padres que al chiquito no le daba la cabeza y que era mejor que lo cambiasen de colegio. Ante esta presión del colegio, los padres, sin saber qué hacer, decidieron llevarlo a una psicóloga infantil, la cual le diagnosticó déficit de atención con hiperactividad. Imagínense lo que sentían los padres. Era tal el sentimiento de no saber qué hacer para que su hijo se desempeñara con normalidad que la madre se compró un libro titulado ¿Qué le hemos hecho a Freud para tener semejantes hijos? Fue tanta la presión que tuvo esta familia que hizo que la madre tuviera que ir al psicólogo para tener una opinión de qué hacer con su hijo. Entre tantas cosas que le dijo la madre a este niño, una de las cosas fue vos tenés que aceptar que capaz que tu hijo nunca termine la escuela. Esta clasificación hizo que al niño lo trataran y lo miraran distinto a los demás. Y sentir eso para un niño de esa edad es nefasto. Culpa de esta clasificación, el niño dejó de creer en sí mismo, de que él podía. Y en cambio, lo único que creyó fue de que él era incapaz de todo. La psicóloga de este niño le recomendó a los padres que lo llevaran a un neurólogo el cual planteó una solución que era medicar al niño con una pastilla que se llama ritalina la cual según ellos iba a hacer que el niño se concentrara y dejara de moverse tanto. Pero lo que realmente hizo esta pastilla según el niño fue que lo adormeció y lo excluyó a sus compañeritos haciendo que no socializara mucho. El niño se dio cuenta de que la pastilla que le daban no le hacía bien. Se dio cuenta a tal punto que dejó de tomar la pastilla. Cuando la madre le dejaba la pastilla al lado de la taza del desayuno él le pegaba tincazos para que desaparecieran por ahí. Él le decía a la madre que la pastilla no le funcionaba. Sí, estaba sentado pero no estaba aprendiendo nada. Con la pastilla el niño estaba dejando de ser un problema para los demás. Solo eso. Este niño tuvo muchísimo apoyo de familiares, amigos, profesionales y algunos profesores que le hicieron entender que él no era lo que él creía. Que él era mucho más que eso. Fue tal el apoyo que tuvo este niño que un día dejó ir a esos psicólogos, dejó ir a esos psicopedagogas, a esos neurólogos y le dijo a la familia que no tomaba la pastilla y que no la iba a tomar nunca más. con lo único que se quedó este niño fue con las personas que lo apoyaban y con la opinión de sí mismo. De que él sí podía y nadie le iba a decir lo contrario. Ustedes estarán preguntando ¿por qué les cuento esto? Porque conmigo se equivocaron. ¿Sí? Yo soy ese niño de cinco años. Yo soy ese niño al que le decían que no podía. Yo soy ese niño al que le decían que era capaz que nunca iba a terminar la escuela si no me acosté acá. O un mes de terminar la escuela. ¿Con cuántos niños más se equivocaron? ¿Con cuántos niños más ahora se están equivocando? ¿Cuántos niños más en este preciso instante están creyendo que son incapaces? ¿Cuántos? ¿Qué hubiera pasado si se pudieran acercado para preguntarme ¿qué te gusta hacer para así analizar mis capacidades para potenciarlas y no para hacerle caso a lo que hizo un informe? El sistema educativo está hecho para algunos y si vos no estás dentro de esos algunos vas a ser excluido y tratado de incapaz sin antes saber en lo que sos capaz. El sistema educativo tiene que replantear una manera de educar que sea inclusivo para todos pero para esto es necesario educar al educador sobre el TDAH y otros trastornos. Pero no solamente el sistema educativo tiene que hacer algo para cambiar esto. Si nosotros como sociedad no hacemos nada al respecto ¿qué futuro ustedes creen que les deparará a aquellos niños que están y van a estar en el lugar donde yo salí? Gracias. 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 Gracias.